Ilan Grispun fue filmado junto a Juan Pablo Viveros, primo del presidente de la República, Horacio Cartes, intentando extraer dinero de las cuentas de Darío Messer el martes pasado. En las imágenes se observa que contaba con una bolsa para trasladar los 2.000 millones de guaraníes. El Ministerio Público también solicitó al juzgado el bloqueo de sus cuentas, al igual que la prisión preventiva del mismo. Entonces tenemos información que estamos profundizando y ya en base a esos datos ha sido librada una orden de captura respecto al mismo. Y también, bueno, estamos ya presentando también una imputación respecto al mismo, también por los tipos legales de lavado de dinero y asociación criminal. Los demás imputados son Darío Messer, su hijo Dan Alfredo Granada y Juan Pablo Jiménez Viveros.